¡Dos, pónimos! ¡Aplausos! 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 ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Cuidado ¡Dímelo! 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 ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Iquierdo! ¡Impierna! ¡Otra más! ¡Para como si no hubiese pasado nada, eh! ¡Vámonos! ¡Para como si no hubiese pasado nada! ¡Ni Ricardo! ¡Rencanza! ¡Otra más! ¡Vamos! 2-0 Quieto, quieto, quieto Vámonos Guerrita es el Tomás, eh ¡Costado! Hombre, echá los dos pies pa'lante, iba las manos, jugando Es difícil, eh, no va a estar pa'lante ¡A los tiempos! Vamos, vamos, vamos La verdad es que conectar nunca, si les hay el pie flojo derecho se nos va, siempre los dos pies para delante, los dos. Oiga, vamos allá de costero, para que se nos felice. Esto es macizo aquí, ¿no? No frenadlo, que cada vez nos frenamos más, sin miedo para delante. De frente, de frente. Ahí, ahí. Izquierdo. Vámonos. Ojito. Vámonos. Ojito. Igual para delante, no para delante. Vámonos. Vámonos, con el cojito. Vamos para abajo, ahora, eh, tranquilo. ¡Vamos! 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 ¡Lominando el paso, eh! ¡Que no nos domine a nosotros! ¡Lominando nosotros al paso! ¡Ahí! ¡Ahí! El custeruro no somos capaces acelo bien Tras damos paso al andándolo corral ¡Llevále la espada! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡Alzamos, eh! ¡Aquí se ven los postres de los de verdad, eh! ¡Tengo bien el pie, los porteros por igual! ¡Bien, resto, eh! ¡Vale, vale! ¡Hombre, que no me siento decepcionado! ¡No nos lo alzamos, no nos lo alzamos! Tranquilo, tranquilo ¡Eso hay, eso hay, eso hay! ¡Vale, vale! ¡Atengan un poquito! ¡Bien, claro, bien! ¡Bien, claro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, serio, seguido! ¡Sol de la mano! ¡Sol de la izquierda! ¡Bueno, dije! Bueno, bueno, Kike, bueno, bueno, Kike. Por ahí, menos. Pongo la primera para retener. Sí, ya, segundo, otra, mira. La izquierda atrasa un poquito, la izquierda adelante. Bueno, pararse ahí, ahí queda.